Bienvenidos a un nuevo vídeo canal, soy Albert y podéis encontrarme en la tienda de Biking Ponger. En este vídeo os voy a presentar una muy buena bicicleta por menos de 1.000 euros, la Masi Fura Replica 1x12. De momento empezamos con la explicación de esta bicicleta. Pues sí, hoy os presento una bicicleta que está a un precio muy competitivo, en concreto 999 euros. Esta es la arma principal de venta de esta bicicleta, sobre todo con el equipamiento que vamos a descubrir hoy. ¿Para qué uso está diseñada la Masi Fura Replica? Pues lógicamente es una bicicleta que nos puede servir para muchísimos públicos, para muchísimos clientes. Esta bicicleta la puede comprar, por ejemplo, una persona que se está iniciando en el mundo del mountain bike y quiere una bicicleta ya con unos componentes bastante decentes. Pues con esta bicicleta pues podemos hacer prácticamente de todo, entrenamientos, podemos hacer incluso carreras. Aquí al final es una bicicleta muy pensada para dar una entrada y un avance en el mundo de la bicicleta de montaña, ya que va a llevar componentes de una gama media, entre baja y medio. Empezamos, cuadro en aluminio, cuadro de fácil construcción y al final el precio se nota bastante en la base de la bicicleta que hay del cuadro. Un cuadro con tubos hidroformados, ya veis que no son los típicos redondos, sino que tienen unas formas específicas, con muy buenas soldaduras, prácticamente ni se aprecian. Y otra cosa a destacar es el cableado interno del cuadro. Entran por los laterales y prácticamente ya desaparecen. Siguen la parte trasera, vuelven a aparecer para tener un fácil mantenimiento de todo el cableado. Distintos colores en la basífura. Podemos coger tanto en este verde, creo que también hay rojo, en blanco, gris, naranja, esmeralda, hay varios tipos. Entrad en nuestra web y podéis ver más colores para montar esta bicicleta. Destacamos la pipa de dirección que ya viene tappered, o sea que la parte de abajo es más gruesa que la parte de arriba. Esto ya es un estándar de la industria y se agradece que lo lleve. Pedalier de rosca, nos olvidamos de problemas y crujidos. Con un pedaler roscado tenemos muy fácil mantenimiento. Eje estándar, en la parte trasera no lleva eje pasante, sino que lleva un eje a cuba R de 9 milímetros normal. También muy fácil mantenimiento y componentes más económicos al montar este cuadro. Suspensión delantera. Aquí tenemos la suspensión RockShox XC30 con bloqueo en el manillar. Algo de destacar en este tipo de bicicleta y en este precio de bicicletas. Que lleva ya bloqueo en el manillar ya es un gran elemento de compra. También tenemos en la barra izquierda el dial para controlar el aire, para poner aire y sacar aire de la horquilla. La podemos ajustar a nuestro peso y tenemos un funcionamiento mucho más fino que no en horquillas de muelle. En la parte inferior vamos a controlar el rebote, por si queremos que recupere mucho más rápido o mucho más lento. Dependiendo de vuestras características os va a gustar una cosa o la otra. Os recomiendo que vayáis jugando un poquito con este aspecto. Eje normal en la parte delantera no es pasante, es eje QR, fácil mantenimiento, fácil encontrar recambios de este tipo, no tenemos ningún problema. En cuanto a los frenos, montafrenos Shimano. Los MT200 con la palanca larga, ya veis. Aquí tenemos muy buen funcionamiento, muy buen tacto, discos de 160 la parte delantera y la parte trasera y potencia suficiente de frenado para prácticamente lo que queramos. Aquí tenéis en primera vista el disco y la pinza de freno, discos de 160 la parte delantera y la parte trasera, discos Shimano. Ya sabéis que esto Shimano es sinónimo de fiabilidad. En la transmisión, parte muy importante de la bicicleta y muy importante para mí en esta bicicleta de menos de mil euros. Normalmente bicicletas de estas características montan una transmisión SRAM SX, por ejemplo, muy económica y con elementos bastante sencillos. Aquí se ha optado por montar un cambio SLX con un mando SLX de 12 velocidades. Aquí llevamos un cambio que es ya una gama media y tiene pues muy buenos componentes. No hay tantos componentes de plástico como el equivalente en SRAM y es mucho más duradero y mucho más fiable y mucho más robusto. A 12 velocidades, cambio y mando, cassette también 12 velocidades lógicamente y bielas a 1x12. Cassette y bielas son de la marca Sunrace, una gama que está inferior a la SLX pero que nos da muy buen rendimiento y consigue pues este precio muy competitivo. Cassette con un piñón pequeño de 11 dientes y un piñón grande de 50 dientes. Desarrollos suficientes combinados con el plato de 32 dientes delante para prácticamente cualquier uso y sobre todo muy poco mantenimiento ya que no tenemos el desviador y el doble plato frontal. Sobre las ruedas, vais a encontrar unas ruedas Masi con aros Black Bolt 2 de Masi y bujes Shimano. Unas ruedas básicas pero con muy buen funcionamiento. No nos van a dar ningún problema, son bastante rígidas. Eso sí, el problema de estas ruedas es el peso que tienen, que estamos alrededor del kilo 900 con estas ruedas. Con una bicicleta de 999 euros, perdón, pues no podemos pedir mucho más. Son unas ruedas robustas y fiables. Combinado con los neumáticos Masi Avalanche en 29 2.2, tenemos un muy buen neumático con un muy buen taco central y lateral para los sitios más complicados. Pues hasta aquí la presentación de la Masi Réplica 1x12. Nos falta decir que con los componentes, tanto en si bien la Tija, el Mariano Potencia son de la marca Masi a conjunto con los colores de la bicicleta. Recordad que esta bicicleta la tenemos disponible en todas nuestras sitas BikingPoint y también podéis entrar en nuestro blog BikingPoint.es para ver más información de esta bicicleta y muchísimas más. Os recomiendo que entréis para ver los colores disponibles de esta bicicleta, ya que lo bueno de la marca Masi nos permite montar este montaje con este precio con distintos colores. Así tenemos un poquito de elección en cuanto a gama cromática. Si os ha gustado el vídeo espero que deis al like. Recordad suscribiros al canal si no estáis suscritos y si lo estáis darle a la campanilla para recibir notificaciones de nuevos vídeos. También os invito a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, arroba BikingPoint para ver nuevas fotografías, nuevos eventos, etcétera, etcétera. Siempre podemos interactuar a través de esa red social y como no, en los comentarios nos podéis dejar dudas, consultas y responderemos lo antes posible. Muchas gracias por vernos y hasta próximos vídeos.